Hola, hola mis amores, ¿cómo están ustedes? Pues yo quería hacer este cortico video. Es un video de la historia de mi esposo del año 2017. Varias fotos, voy a poner una foto por cada mes y quería compartirlo con ustedes, mis amores, por el día de los enamorados. Y entonces pues quiero que disfruten de este video, las quiero muchísimo, muchísimo y compartan este video. Es un hermanaque del amor, el amor que yo le tengo a mi esposo y que mi esposo me tiene a mí. Quería compartirlo con ustedes a través de estas fotos que nos hemos tirado a lo largo de todo el año 2017. Espero que compartan este video, mis amores, las quiero muchísimo y disfruten este video. Bye. 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 Bye.